Que supere la barrera del 50% de manera cómoda y junto con él todos los candidatos que lleva al partido de la liberación dominicana y de los cuales nosotros hemos suscrito un acuerdo en tres niveles. Todos los candidatos que el PLD lleva son candidatos también de nosotros. En ese sentido también nosotros estamos aquí para orientar en función de la candidatura triunfal del compañero y hermano Gregorio, de Gregorio de Loro. Junto con esa meta que contribuyera a la victoria cómoda de los candidatos que sostiene el PLD y sus aliados, nosotros tenemos otra meta que es concomitante con esa, que es ser partido mayoritario. Dijo concomitante que vendían a ser las dos patas de esta mesa porque no se puede contribuir a que Danilo gane cómodamente ni que Gregorio gane cómodamente si nosotros no crecemos, si nosotros no aportamos. O sea, tienen que ser simultáneamente las dos cosas. Entonces, para nosotros es fundamental que los modianos y las modianas entiendan que la meta de moda en segunda fase es ser un partido mayoritario. Y un partido mayoritario es el que saca 5% de los votos válidos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a una cifra que supera los 250 mil votos. Nosotros estamos atrás de 250 mil votos y más. ¿Y por qué nosotros decimos que el 5% de los votos válidos son 250? Por la sencilla razón, la siguiente razón. El 15 de enero pasado, la Junta Central Electoral cerró el padrón electoral con la cifra de 6.765.136 dominicanas y dominicanos con derecho al voto. Esos son los que están aptos para votar el próximo 15 de mayo. De esas cifras nosotros entendemos que van a votar 75%. ¿Por qué decimos que van a votar 75%? Por la variedad del presente proceso. Un proceso que no lo hemos visto en los últimos 22 años. Acuérdense que desde la crisis del 94 las elecciones fueron separadas y cada dos años venía un proceso diferente para postular candidaturas diferentes. Unas eran presidenciales y otras eran congresuales y municipales. Pero la constitución del 10 unificó las elecciones en un mismo año. Y en esa constitución dice que en el 20 las elecciones van a ser de la manera siguiente. En el 20. El tercer domingo de febrero se van a elegir los alcaldes, a los regidores en los municipios y a los directores y a los vocales en los directos. Y el tercer domingo de mayo se va a elegir al presidente, al vicepresidente, a los senadores y a los diputados. Por eso es en el 20. Y antes de llegar al 20 hay que pasar por el 16, que es en el que estamos. Entonces esa misma constitución tiene un transitorio para cumplirse únicamente en este año. Y ese transitorio estableció que las elecciones van a ser simultáneas el tercer domingo de mayo, que en este caso cae 15.